Si quieres saber un poco más acerca de este maravilloso lugar, corre a mi video anterior ¡Espera, espera, espera! Todavía no, deja que termine este video porque seguramente también te encantará ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Yusia No vamos a regresar, pero vamos en el teleférico Aquí ya voy con mi familia, con Roberta, ahí saco de comprar este libro, es tan bonito ¡Espera, hermanita! ¿Está bien? ¿Está bien? Después de haber disfrutado de la impresionante vista panorámica en el mirador Nos regresamos todos en el teleférico En la descripción te dejo los precios Por lo pronto, llénate de gozo al ver esta maravilla porque en realidad estamos sobre tres barrancos Barranca del Cobre, Barranca Tararecua y Urique Esta última con una profundidad de 1,879 metros La longitud de este teleférico es de 3 kilómetros ¡Uy, qué frío! Ahora amigos míos, llegamos al lago de Arareco Vamos a bajar un poquito para acá Una recomendación es que siempre, siempre, siempre Traigan zapatos súper cómodos Tenis de preferencia o algo Sí, o sea, con ropa súper cómoda Porque tienen que caminar, subir y de todo Y se le llama de Arareco porque tiene forma de herradura Échense un vistazo Mientras tanto yo les cuento que pues sí, nuestro viaje ha estado muy, muy bonito Nos estamos hospedando en Krill, en una cabañita que rentamos a través de Airbnb Llegando pues lo primero que hicimos fue venir a Barrancas del Cobre Ya de regreso a donde podamos llegar Ahorita fuimos a Pito Real donde está la Piedra de la Fertilidad Hace bastante frío Hace mucho, mucho frío Querétanos, aquí están los querétanos Y el mismo Grinch Y es que a donde veas, a donde voltees Está hermoso Fantástico Es un lugar bellísimo Cuando te sientes como bien conectado con la naturaleza, ¿sabes? Es de estos lugares a donde definitivamente debes ir algún día Amigos chihuahuenses, por favor, no la hagan, ¿eh? Si no han venido para acá No, 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 es imposible Y lo digo porque de verdad hay mucha gente de Chihuahua que no ha venido Claro, entiendo que las posibilidades a veces así como que se limitan y así Pero hay personas que se van lejísimas Y no conocen pues su estado Y Chihuahua está maravilloso Así que vamos viéndolo Miren nada más ¿Cómo no se va a sentir uno feliz con todo esto? Y mientras apreciamos esta belleza te cuento Para los raramuris, los hombres poseen tres almas grandes y las mujeres cuatro Este número de almas es un marcador simbólico Cuando un hombre muere, se celebran tres fiestas Y cuando se trata de una mujer, cuatro Esto es porque según la creencia raramuri Cada alma necesita de una fiesta para que su camino al cielo sea más fácil Y bueno ya después del susto Y no se merece esto, ¿verdad? Les voy a dar un pequeño recorrido por esta linda cabaña La cual como ya lo comenté anteriormente Rentamos a través de Airbnb Yo recomiendo muchísimo esta aplicación Digo así, hemos viajado a varios lugares Y siempre nos vamos súper, súper, súper contentos En esta ocasión pues rentamos esta cabaña Que está muy bien equipada Está bonita, está súper tranquila Con muchas cobijas Porque de verdad que hace un buen de frío Y pues nada, la gente es súper amable Bien bonitos Y miren, esta es la vista Aquí están las escaleritas Nosotros estábamos en la parte de arriba Y pues abajo tiene estos detalles Ahí está mi familia, mi suegra Mis amores Y por aquí tenemos esta salita Que es a donde pudimos haber llegado a comer, cenar, qué sé yo Pero en realidad como estuvimos aquí muy poquito tiempo Preferimos estar afuera Disfrutando Nos faltó muchísimo, ¿eh? Pero bueno, así está la cosa Y ahora nos dirigimos a otro lugar impresionante Por Dios, maravilloso Ahora nos dirigimos a un lugar súper, súper especial Porque es la Cueva de Sebastián Este es un súper ejemplazo De cómo vivían los primeros pobladores de la sierra ¿Qué hubo amigos? Este es un día más en el que estamos por aquí De verdad estoy fascinada Nunca dejas de sorprenderte Por lo maravilloso de otras culturas De la gente que vive aquí Lo maravilloso de nuestros tarahumaras No sé si ustedes sepan No sé si ustedes sepan Sobre todo los extranjeros, ¿verdad? Pero yo sé que a veces ni los mexicanos No saben cómo está este rollo Esto es en medio de dos súper rocas grandísimas Donde se encuentra una cavidad En donde, pues, anteriormente vivían unas familias Anteriormente y no hace mucho Pero eso sí, hace muchísimos años Vivían muchas personas así Acompáñenme porque de verdad Esto está súper genial ¿Y qué significa cuira? Cuira es el saludo ¿Sería como un hola? Hola ¿Cómo se llama usted? Rosa Rosa A los raramuris no es que les encante exponer su intimidad Pero poco a poco se ha logrado que los turistas Podamos conocer y vivir en carne propia Lo que representan 300 años de vivir en esta cavidad Que fue creada por la naturaleza Hace más de 30 millones de años Esta cueva se encuentra en el ejido de San Ignacio Bocoina Y esta solo es una de las dos A las que le permiten ingresar a personas que no sean de la familia Y bueno, a todo esto, ¿quién era Sebastián? Es el último patriarca que la habitó Falleció a los 105 años Y cuando él muere, sus hijos son los que vivieron aquí Ya los nietos vivían en las casitas de abajo Otro dato curioso es que aquí se grabó la película Altara Humara de Ignacio López Tarso Así es que vayan a buscarla y vamos a verla todos ¿No creen? Bueno, sobre todo yo sí la voy a ver Mira, ya compré uno yo, mira hija Mira Para ponérmelo A ver, miren qué guapura Modelo, modelo, modelo A ver, nos está contando que por acá es su gallinero Así es amigos Aquí es donde ellos habían puesto un corralito para sus chivas y sus gallinas Pues en la parte de afuera eran acosadas por los coyotes Y les cuento que esta cueva tiene una altura de 30 metros o un poquito más Y sus paredes son murales de los milenarios escurrimientos de lluvias y nevadas Miren, hasta se parece como al cañón de Namurachi Y si no has visto mi video del cañón de Namurachi Pues por ahí te dejo el enlace De este lado tenemos la cocina Pero pues no nos dejaron entrar Y a un lado de esta cueva se encuentra este cuartito Cuartito cueva Aquí no supimos ni qué onda porque lo descubrimos ya al final Pero pues vean Con su puertita y todo el show Y en las casitas que se ven por allá abajo es donde vivían los nietos Espero que creen Esto aún no termina Por eso aquí los voy a dejar y los voy a dejar bien picaditos Para que no se pierdan el siguiente video Porque así como lo ven Vamos a otro lugar impresionante Vamos al valle de los hongos y de las ranas Agradezco muchísimo tus likes Y si acaso visitas por acá cerquita del norte de México Ahora ya sabes que se encuentra un lugarcito en la Sierra Tarahumara Que de hecho es grandísima Así es que hay muchísimos lugarcitos A donde tú puedes acudir ya sea de vacaciones De fin de semana Y bueno Todo el recorrido que nosotros hicimos Fue solamente de sábado a mediodía Al domingo a mediodía O sea fue solamente un día Podría mostrarte muchas más cosas Pero bueno Fue para lo que nos alcanzó el tiempo Pero no te preocupes Tengo un video más para ti Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Mi nombre es Yusia Obregón Mi nombre es Yusia Obregón ¿Qué tiene más? ¿Qué tiene más?